muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche tengan todos ustedes ya saben dependiendo de la hora que ustedes vean este vídeo y nos encontramos aquí hoy jueves 30 de noviembre aquí fuera de este del templo del pueblo de moya porque pues hemos estado grabando los días de peregrinación y hoy jueves 30 le toca a la hermandad de los gómez como ustedes ven ahorita pues es mediodía y las peregrinaciones pues son un poquito ya más tarde a las 6 7 de la noche para que por favor se queden hasta el final de este vídeo ahorita estamos están en los preparativos vean ahí enfrente pues están preparando el castillo ahí está el escenario para el grupo musical y ahorita pues tenemos aquí una banda amenizando un ratito aquí la tarde entonces mi gente ya sabes 20 a moya a disfrutar de esta bonita tradición continuamos y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, recordemos que hoy le tocó a la hermandad de los Gómez y ahí traen a la Virgen cargada por mujeres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Musicen. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues esta fue la peregrinación del día de hoy, 30 de noviembre. Correspondiente a la hermandad de los Gómez. ¿De verdad quieres? Entonces, ahorita el video continúa, nada más vamos a tomarles un poquito de lo que sucede afuera, en el jardín, y ahí me despido. Entonces, continuamos. Aquí está Duba, mirando ahí. El pozole va a ser de aquel lado. Yo el otro día comí pozole, nos callan el árbol. Aquí faltaron negocios. La comedera, la comedera en Moya. Adiós. Adiós. ¡Ah, mira! ¡Ahí te lo vi en sentadito! ¡Ahí te lo vi en sentadito! ¡Ahí te lo vi en sentadito! ¡Ay! ¿Ya va bajando despacio? Un poquito. ¿Qué lejos? Sí, un poquito. Pero por todo el mundo, yo ahora como ahorita. Ahorita alcanzaría a ir. Ahorita alcanzaría a ir. De 8 a 8 y media. Ahorita alcanzaría a ir. 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 Salude a la cámara a vez de que se esconda. Adiós. Pues bueno mi gente, así es como está ahorita el jardín. Si ustedes lo ven solo es porque ahorita la gente está en misa y saliendo de misa pues todos se vienen aquí. Pues bueno gente, yo hasta aquí dejo este video. A ver, me voy a despedir ahí en el castillo. Pues me voy a despedir ahí en el castillo, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Me regalen un like, que no cuesta nada. Déjenme su comentario. Y sobre todo pues los invito a que sigan viendo los demás videos que iré subiendo de aquí de la feria de Moya. Lagos de Moreno 2023. Pues bueno yo me despido, muchas gracias. Hasta la vista. Chao, chao. Chao.